¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué estás viendo? Desde el Dorado. Y preséntame a tu familia, María. Bueno, a mi lado tengo a Rosemary, que es mi sobrina. Y al otro lado tengo a mi esposo, Israel. Muy bien, muy bien. Qué bueno que estás con nosotros, María. Yo tengo aquí hasta 200 dólares para jugar contigo. Pero, María, te tengo una sorpresa. Alguien que va a jugar por ti contigo. ¡Vamos! María, esto va a estar interesantísimo. María, ¿tú sabes quién va a jugar por ti? Señoras y señores, el presidente de Telemundo, José Cancela. ¡Vámonos a nosotros! ¡Cancela! ¡Eso es! ¡Elición de lujo! ¡Cancela vino a decir que sí, que va a las 6.55! ¡Eso! ¿Cómo es eso? ¿No? ¡Eso es! Todos los días de junio. ¿No? ¿Cómo? ¿Era un chistecito ahí de eso? Sí, se quedó muy mal. ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay, ay! Pero lo que sí viene a anunciar, Cancela, que lo estuvimos anunciando, que el horario de los 22.222 dólares es Puerto Rico Gana a las 7. 22.222 dólares. Con 22 centavos, que lo ponemos nosotros. Ahí está, para que todos cuadren en dos. Siempre hay que cuadrar en dos, siempre todo. Se puso pálido el productor. 22.222 dólares con 22. ¡Claro! Está bueno. ¿Qué tú crees? Sí, sí, que ya Puerto Rico Gana unió fuerza con Alexandra y están a ese nivel ustedes. ¿Cómo? Oye, le dio duro. De poner 22 centavos. Esa tirajera la pagó Alexandra. Sí. Sí. María, vamos a ayudarte aquí, porque esta gente se me están echando a perder. Mira. Vamos allá. María, vamos a empezar contigo, María. Encuentra el Rojo, ¿en dónde está? ¿En el lado de nuestro presidente, en el lado mío o en el centro? ¿Dónde está la Roja? Para empezar en el lado del presidente. En el lado del presidente. Tres, dos, uno. ¡No! Pero yo sé que José Cancela te va a ayudar. Cancela, ¿dónde está la Roja para que mi amiga María se lleve 20 delante? En tu lado, en mi lado o en el centro. En el centro. En el centro. ¡No! No estaba en mi lado. María, te toca a ti, mi amor. ¿En dónde está la Roja? En el lado de Cancela, ¿en mi lado o en el centro? Es tuyo, Alex. En el mío, mi amor. Voy para allá. Tres, dos, uno. ¡No! No te apures. Que Cancela lo va a arreglar esto. Cancela lo va a arreglar. Oye, Adolfo, tan fácil que se ve este un pan. Yo estoy esperando a ver si saca el chistecito de la sal. Quiero ver eso. ¡Ah! Muy bien. Oye, que tiras, era por un viernes. ¡Ah! A mí me bañó en sal. Yo no sé por qué ahora no saca el pote de sal. ¡Ay! Regañado. Oye, ¿qué tú sacaste ahí? Vamos, vamos, vamos. Alex. María. Tamara acaba de sacarle el pote de sal ahí. Alex, Isla paraíso. Cancela, ¿dónde está la Roja? De mi lado. De mi lado. ¿Tu lado? ¡Sí! ¡Eso me libró! María, ¿dónde está la Roja? ¿En el lado de Cancela, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡Sí! A que lo sepan. Gracias, María. Llegó la buena suerte, llegó la buena suerte. Cancela, ¿en dónde está la Roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Qué rayos! ¡Tres corridos! ¡Qué buena suerte! Cacho, esa buena suerte llegó porque dije que íbamos a empezar a las 6.55. Son bromas, bromas. Me puso serio. Bromas, Cancela. Vale, vale, vale. Te recomiendo que ha... Ven acá. ¿Esa moto funciona? Sí. Dale, ¿quién la... Cancela, ¿quién le toca ahora? Coño, se acerca la hora de irla para eso. Suave, Cancela, suave. ¿Dónde está la Roja? ¿Quién le toca, Cancela? Tú sabes. En mi lado. En tu lado. ¡No! ¡Estaba acá! ¡María! ¿Dónde está la Roja? Máster, nos vamos a pasar por por lo menos un minuto, así que... ¡Ah, muy bien! En el centro. María, ¿dónde está? En el centro nuevamente. ¡No! ¡Ay! Cancela, ¿dónde está la Roja? En mi lado. En tu lado. ¡No! ¡Oh! ¡El pote de sal! ¿Dónde está el pote de sal? Ahora sí, María. ¿En dónde está? Por 200 dólares, el lado de Cancela. En mi lado, en el centro. María, María. En el lado de Ale. En el mío, aquí. Cancela, ¿y dónde está la Roja? ¿Dónde tú dices? Dime acá o acá. Están en el lado tuyo. En el lado mío. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Sí! ¡1, 2, 1, 2, 1! ¡2, 1, 2, 1! ¡Y la paraíso! ¡Y la paraíso! Cancela, gracias. ¡6, 55! ¡6, 55! ¡6, 55! ¡Sí! 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 ¡Sí!